La planta está ubicada en el valle de Copiapó Estamos en el Fundornitos, propiedad de la agrícola Don Alfonso Que es parte del grupo de empresas de subsoles Y bueno, esta planta está pensada para abastecer energía eléctrica al campo De manera de ir sustituyendo el uso de energías convencionales Por energías renovables no convencionales Sí, aquí tenemos muchosende oportunidades en Chile para renovar energía porque hay muchos prospectos donde podemos hacer renovables en vez de generadores de diesel. Y hay muchos compañeros de industrias donde podemos usar renovables en solar. Y creo que si el enfoque político es funcionado, es una gran oportunidad para Chile para invertir en renovables energías. Este proyecto es muy interesante porque el banco considera que la asociación productiva es un elemento fundamental para el desarrollo del sector. Por un lado está todo el tema de la asociatividad productiva, se generan más de 10.000 empleos, hay beneficios de más de 82.000 familias, pero por otro lado está todo el tema de tener energías renovables, energías limpias en Chile. Si comparas en Alemania con otros países en África o en Latinoamérica o en Estados Unidos, no tienes el potencial de energía solar en Alemania. Por ejemplo en Chile, porque en Chile tienes la mayor radiación solar en el mundo. Por ejemplo, la radiación aquí es dos veces más elevada que en Alemania. Así que la electricidad que puedes generar y vender es dos veces más cheaper que en Alemania porque tienes más energía para vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!